El candidato presidencial del partido VAMOS, Josué Alvarado, reaccionó este jueves ante la admisión de la demanda de inconstitucionalidad sobre su postulación por parte de la Sala de lo Constitucional. Alvarado negó pertenecer a un Estado seglar. Siempre acataremos cualquier resolución de una institución del Estado como la Sala de lo Constitucional, por ser firmes creyentes en el Estado de Derecho. No he negado desde un principio que yo soy un hombre de fe, soy cristiano, nací en un hogar cristiano, he apoyado a las iglesias evangélicas y he sido presidente de dos asociaciones, una que se llama Trabajemos por la Paz, que trabaja en la rehabilitación de jóvenes encuestos a violencia, y otra es una asociación que tiene un grupo de iglesias a las cuales las he apoyado. Yo no soy pastor y quiero ser con la transparencia del caso, tres años en Estados Unidos, hace 30 años, 33 años, de que yo estuve sirviendo como pastor en Estados Unidos, en Maryland. Después de ese tiempo yo no he tenido un vínculo directamente de ser un ministro religioso llevando a cabo o dirigiendo una iglesia. El candidato de Vamos dijo que esas acusaciones las hacen porque él es el único que ha interpuesto una demanda en la Sala de lo Constitucional sobre la elección del nuevo fiscal y que lo quieren sacar de la contienda electoral. Sin embargo, para nosotros es claro que los políticos corruptos que eligen al fiscal general de la República en diciembre quieren sacarme de la contienda electoral porque he sido el único candidato presidencial que ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad contra esa elección. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de la prensa gráfica.